La escuela de baile Los animamos a todos a que os apuntéis y participéis en ella porque me consta que se lo pasan muy bien. Bueno, ellos van a tocar y ellas van a bailar una jota de carrizo y unos titos de los mayos. Bueno, os dejo con los señores rutaineros, ¿vale? Un aplauso para las chicas, por favor. Es muy importante tener las zapatillas bien atadas. Gracias. 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 Muchas gracias.